Y un saludo muy especial para todos los soldados de mi patria del Ecuador Con mucho cariño, Z1, si señor Y producciones Zapata, la de los grandes éxitos Soldado de Cristo, le unido es proañón El pueblo que sufre, te sigue los pasos Apóstol del pobre, del lindo y defensa tu guía en los pasos de la religión Vamos adelante todos con tu pueblo, castando contigo tras de paz y amor Obispo del pobre, del lindo y humillado Del analfabeto, del hombre y de Dios Los terratenientes, con sus injusticias Son los enemigos de mi Ecuador Cual lobos abritos, tras de su rebaño De gentes unidas, queridas de Dios No destines nunca, te importa tirano Tu eres de esperanza, soldado de Dios Y un reconocimiento Para nuestros héroes Que derramaron su sangre Allí en la frontera Por la paz y el bienestar del Ecuador Soldado de Cristo, le unido es proañón El pueblo que sufre, te sigue los pasos Apóstol del pobre, del lindo y defensa tu guía en los pasos de la religión Vamos adelante todos con tu pueblo, castando contigo tras de paz y amor Obispo del pobre, del lindo y humillado Del analfabeto, del hombre y de Dios Los terratenientes, con sus injusticias Son los enemigos de mi Ecuador Cual lobos abritos, tras de su rebaño De gentes unidas, queridas de Dios No destines ni importa, importa tirano Tú eres de esperanza, soldado de Dios